¿Y por qué no vienes al programa de Alsina? Yo he venido muchas veces al programa. Muchas veces no, me han dicho, dice, me han dejado una nota y dice, oye, al programa de Carlos, dos años sin venir. ¿Tanto tiempo? Pues tendré que ir. No, 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 tienes que venir. Es que te vendría, te iba a decir, te vendría fenomenal venir al programa de Carlos, porque él entrevista muy bien y yo se entendería perfectamente. Y sobre todo que lo pone difícil, y yo creo que esas son las entrevistas. Las entrevistas no se ponen difíciles. Si no te lo ponen difícil es un tostón. Pero ¿por qué se van a poner difíciles? Si no es difícil ni fácil, es preguntar dudas. Es verdad, es verdad. Y yo creo que él es un gran conversador, ¿no? Y yo se entendería bien, ¿no? ¿Cuándo quedamos? ¿Cuándo le digo? Pues eso aquí, la jefa que se llama María del Vigo. María, ¿cuándo te lo apunto? ¿Cómo que ya veremos? Mira, ya has despejado a córner. No, tienes que buscar un día. Sí, yo encantado. Además, se me podrán criticar muchas cosas, pero vamos, no dar la cara en las entrevistas, ¿no?